Ya se tomaron algunos e iniciamos, si Dios quiere, la última semana de agosto, más o menos como el 20. ¿Prosigue la invitación abierta para algunos muchachos que quieran ir? Sí, así es. Seguimos invitando a todos los muchachos nacidos en el 94, 95 y 96 que quieran participar en el torneo nacional juvenil llamado Cuarta División para que se presenten ya. De hecho, nosotros volveremos a hacer la invitación a través de ustedes y de los medios de comunicación. Así es. Es el equipo Jaguares del Tecnológico, ¿no? Para los jóvenes que quieran. Jaguares del Tecnológico es el de la Cuarta División que participa aquí, pues, aquí en el estado. En la zona de Tabasco, ¿no? Ándale, exactamente. Y equipos de Chiapas también, de Campeche, por ahí. Así es. Ok. Gracias, Rafa. No, al contrario. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y quedan invitados también, Juan Carlos y tú, Óscar. Sí, gracias. Que desean ir con todo gusto, pues, ya se comunican conmigo para apartarles del lugar. Ok. Pues, muchísimas gracias y suerte. Jaguares del Tecnológico, la escuela de fútbol más añeja, aunque le pese a muchos, del estado de Tabasco, ¿cierto? De mucha tradición en Tabasco, ¿eh? Así es. Tenemos 22 años de estar en el ámbito del fútbol, promoviendo el fútbol, promocionando el fútbol. Y, como ustedes saben, pues, han habido muchos jugadores que han jugado profesional. Y hasta, inclusive, en primera edición, se recuerdan a la... ¿Cómo le pusiste? A la Spiderman. El Spiderman. Raimundo Caña, ¿no? A Raimundo Caña, ¿no? Yo no le puse así, le puse otra persona. La verdad es que, inclusive, estábamos comentando... Digo, aprovecho ya para hacer un comentario de la plática. Estabamos comentando cuando vimos la final de Mérida. Sí. Y ahí estaba este muchacho El Oso. El Oso, este... Saúl Sánchez. Saúl Sánchez, el Oso, portero de Exelagartos. Y si ustedes recuerdan, pues, Raimundo desbancó a Saúl Sánchez aquí en Lagartos. Sí, fue, algún tiempo estuvo... Así es. Porteriando mucho mejor todavía que El Oso Sánchez. Sí, estuvo en su mejor momento Raimundo Caña. Pero desafortunadamente, pues, yo pienso que por la falta de promoción o algún representante que tuviera relación ahí en primera edición, pues, se quedó. Bueno, pues, Rafa, te agradezco mucho. De las 7.30 de la noche, allá en Olimpia 21, la Ola Roja de Tierra, Colorado, y el actual líder, es actual líder general del torneo de veteranos de la Liga J.C. Bulnes, abre la penúltima fecha de la campaña regular al enfrentar a Sidoe. Este juego que promete ser un duelo a muerte. Otros partidos dentro de la Liga J.C. Bulnes, ya en la recta final, también para el martes, mañana, Pica Piedras enfrenta a Linfuanavid. El miércoles, Dream Team se mide con Petroleros. Y el jueves, Petropanas contra Finanzas. Estarán cerrando las actividades de esta semana. Y, bueno, por aquí, en un comentario que nos hacen llegar rápidamente, vamos a decirle al encargado de prensa de este equipo de Tierra, Colorado, bueno, me llegó un poco tarde, así que, pues, ya no pudo salir en el diario, en el periódico, ¿no? Pero aquí estamos dando la información para que, y hoy por ahí vamos a tratar de estar el equipo donde, pues, de grandes leyendas del fútbol, están ahí en el equipo de Ola Roja de Tierra, Colorado, están, son los líderes con 33 puntos, está muy cerquita Finanzas con 32, también en Barcelona Aceiteros tiene 32, y Petroleros con 32, así que está muy cerrada la competencia, porque luego viene Dream Team con 31, con 28 está Petropanas, Pica Piedras tiene 28, y en el último lugar está IMP Ingeniería, con 17 puntos, bueno, nos decían que en este duelo los rojos enfrentarán, van a hacer un reconocimiento a algunos jugadores, como la Pantera Casanova, Jorge Ramírez, y Guardado Román, a quienes se les va a entregar el día de hoy, ahí en la cancha, un DVD de partidos de esta temporada, donde han participado para el recuerdo de las nuevas generaciones, nos dicen, estos logros son el resultado de la amistad, disciplina, y humildad que prevalece en el seno de este conjunto rojo, con gente de allá, de Tierra Colorado, así que felicidades, vamos a tratar de estar hoy ahí en, en Olimpia 21. Muy bien, en el circuito penitenciario de básquetbol, Cipeaba, les decía yo que estuvo de apeso el sábado, la actividad, y bueno, es por lo siguiente, las apartadas de Tabasco lograron importar el triunfo en el primer juego de la serie, final del circuito penitenciario de básquetbol amateur femenil, al derrotar a las lagunales de Ciudad del Carmen Campeche, por apretadísimo marcador de 43 puntos contra 42, para lograr así el objetivo de cuando menos traerse un juego en su visita a la isla campechana. Laura Blanco fue de las más destacadas del juego, al lograr acumular para su cuenta personal 15 puntos de los 43 obtenidos, mientras que por Laguneras sobresalió Mónica Valdés con 11 puntos, por las tabasqueñas la jugadora más valiosa del encuentro fue Elizabeth Bolio. Para el segundo juego celebrado ayer domingo, las espartanas sufrieron en serio al ser derrotadas por pizarra de 53 contra 65, marcador que pone las cosas parejas en esta final entre Laguneras de Ciudad del Carmen y las espartanas de Tabasco. Una diferencia de 12 puntos marcó el regreso de las laguneras a la gran final, pues al perder uno de los dos juegos en casa le da a sus rivales, a las espartanas, la oportunidad de pelear ante el público que lo va a ir a apoyar por el título del circuito con un poco de mayor facilidad. Con el empate en la gran final a un juego por bando, todo se va a decidir en el Palacio de los Deportes, el sábado 25 a las 8 de la noche, el domingo a las 11 de la mañana, posiblemente tengamos campeón a la 1 de la tarde más o menos. Si no, si sigue empatado, el mismo domingo a las 6 de la tarde se va a jugar el último partido que podría ser el quinto juego, pero decisivo ya. Para definir ya al campeón. Para definir al campeón. A las campeonas. Rápidamente, ayer se jugó la jornada 20 en la Liga 27 de Febrero allá en la Ciudad Deportiva y bueno, se jugó la jornada 20, iban 19 fechas y no conocía derrota el equipo Fátima y ayer pues fue su primer tropiezo, así que perdió el 5 por 4 ante Talismán y en otros resultados también el América le gana 3 por 1 a Belén, Aldo Díaz anotó dos goles, Edgar Oropesa y Hernán Valdés fueron los que dieron la puntilla y para que el América siga caminando y rumbo también a la calificación. En otros resultados, Miserables pierde 2 por 1 ante Fensa, Casa Blanca le gana 3 por 2 a Víctor Taz. Milán gana 3 por 2 contra Ramírez y Ramírez, el equipo del licenciado Marino Ramírez, el licenciado que por ahí siempre anda muy activo el licenciado. Real Aztecas 4 por 1 le gana el Arsenal, Chivas y Bayern Múnich empatan 3 por 3. Belén pierde 4 por 0 ante la América. Decíamos Belén, ahí juega Candelario Contreras, bajando del avión de haberse coronado allá en Veracruz con el equipo soccer. Bueno, vino y aquí le atundieron una goliza, pero ya como jugador, no como entrenador. Y bueno, en otro resultado gana 2 por 0, liberados al Manchester y el resto del mundo cae 3 por 1 ante Foviste. Brisas del Carrizal pierde este partido que se jugó, ya fue el último de la jornada. Brisas, el subcampeón, pierde 3 por 2 ante el equipo de Real Sandino. En otro resultado, Portugal pierde 2 por 0 ante Factor X. Reforma gana 5 por 2 ante River Play. Son algunos de los resultados de la jornada 20 en el fútbol de la Liga 27 de Febrero. Todo esto que se jugó el día de ayer en la jornada dominical. Y bueno, ya barriéndonos prácticamente, la Organización Lima Lama de Tabasco celebró 5 años de estar a la vanguardia en este deporte en la entidad, logrando ya tener elementos de grandes logros a nivel nacional e internacional. Así demostró la entrega de reconocimientos a diferentes alumnos que a lo largo de estos años han puesto el nombre de Tabasco muy en alto. Y muchísimas gracias a la organización por habernos distinguido con un reconocimiento. Por eso, les agradecemos de verdad la deferencia a quienes de una u otra manera han logrado hacer que este deporte sea uno de los más asediados en nuestra entidad. Y en cortito, el consulgidor de Horvitz fue el campeón en el fútbol 7 de la cancha maracana. Esto fue el viernes por la noche que venció 3 por 0, nada menos que al equipo de Diego Sain Martín. Así se llama el equipo, nos dijeron. Tres goles, nada menos de Diego Álvarez, ¿no? Que se convirtió en la figura del encuentro. Otro Diego, otro Diego. Ahí está. Ya nos vamos, gracias Oscar. Así es, gracias y bueno, gracias a toda la gente, a toda la afición, a todos los deportistas tabasqueños. Que nos siguen. Y por aquí estaremos mañana, Dios mediante. Sale pues, ya nos vamos, saludos a mi madre allá en la casa que ya se nos va esta tarde hasta Tampico. Gracias a usted por habernos acompañado. Saludos al búnker de operaciones de Autoridad Deportiva Extremo allá en la ranchería Río Viejo. Gracias a Daniel que estuvo en los controles técnicos. Ya nos vamos, gracias. Gracias, hasta la próxima y otra vez. Gracias y muchas gracias. Por una vida sana, agua purificada cristal, la mejor agua, la mejor agua, te da la hora. Son las tres con un minuto. Pedidos, tres cincuenta y ocho cero cero ochenta y cuatro. Sintonizas con X, Y. Esto es Autoridad Deportiva Extremo. ¡Continuamos!